Música La verdad que desde el stand del Poder Legislativo que es super interactivo la participación de los chicos, de los niños, de la familia es muy linda y en ese sentido venimos a acompañar, a recorrer también un poco lo que son los stands y está repleto de gente así que los invitamos a todos los que se quieran acercar los diputados nos vamos turnando para justamente más allá de acompañar en el stand también estar acá para hacernos presente a la gente que se quiera acercar venir a charlar de cualquier cuestión, estamos a disposición y bueno disfrutando de esta actividad que la verdad que estamos muy orgullosos que sea el Chaco la sede de la Viera También se da en el marco de las vacaciones de invierno así que están todos los chicos acá participando y se da eso, una interacción muy interesante entre los chicos y lo que es el Poder Legislativo que como bien dice el mini Poder Legislativo aprender jugando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!